Diego Schwarzman ha vencido al escocés Andy Murray con un marcador de 6'4 y 7'6 por la segunda ropa del European Open, que se disputa sobre cemento en Antwerp, Bélgica. Murray venía de una épica batalla contra el americano Francis Diafo por la primera ronda en un partido de más de 3 horas y 45 minutos de juego. De esta forma, el peque ya se ha enfrentado a todos los integrantes del Big 4, conformado por Federer, Nadal, Djokovic y Murray, y es el único argentino que sigue en carrera en el torneo después de las derrotas de Federico del Bonis y el chileno Christian Garín en primera ronda. Ahora Diego se enfrentará al ganador entre el partido de Brandon Nakashima y Henry Laxon. ¿Qué tan lejos puede llegar el peque en el torneo? Dejen su opinión ahí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para enterarse de lo último del mundo del tenis y nos veremos en el próximo video de Tenis Comunidad. ¡Suscríbete al canal!